Bienvenidos Bienvenidos A ver quién primero chicos La compañera ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Qué es lo que no entiendes específicamente? Pues es que Lo estaba leyendo ahí en el clasgo Pero dice que Que no tenemos que poner El mismo nombre No, no, no No tienes que poner O sea, por ejemplo Yo les puse Ya ves que luego En sus redes sociales Es muy dado No, ya valió ¿Ya valió? ¿Por qué? Yo nunca estoy en redes sociales No estoy en ¿No tienes Facebook? Sí, pero no lo uso No estoy al pendiente de las redes sociales Entonces no sé de qué están hablando Ok, no Es más que nada Luego en las redes sociales Vienen No sé, como interacciones Que dicen ok Sin decir el nombre de la película Di que vistes esa película Por decir Con algo representativo de la película Es algo así Por ejemplo Sale mucho a decir Que Decir ok Si te gustan los Simpsons No has visto los Simpsons Por poner un ejemplo ¿Cómo puedes decir que vistes los Simpsons? Sin poner O veo los Simpsons O estoy viendo los Simpsons O me gustan los Simpsons Con otras palabras Por decir Entonces Empiezan a poner Este Pues Bar Romero Maggi Glisa Etcétera Es exactamente igual Este Digan La materia es de comercio internacional Pero no utilicen El término comercio internacional Pueden poner algún otro término Relacionado al comercio internacional En lugar de poner Comercio internacional Ustedes ponen aranceles Ustedes ponen a lo mejor Importaciones Ponen exportaciones Contribuciones Aduanas Etcétera Etcétera Nada más una sola palabra Es todo Es por decir Como esto O algo que se relacione Con el comercio internacional Si Es correcto Si Pero una sola palabra Nada más No pongan más Nada más pongan una sola palabra Es importante Que si Lo pongan En una hojita En una hoja de word De powerpoint De lo que ustedes quieren O Sáquenle Escríbanlo En En un blog de textos En su celular Sáquenle screen Y lo suban Es importante Que carguen algo Para que quede registrado Que entregaron Ese comentario Por decir Y yo lo puedo evaluar Directamente en la plataforma Porque si Si no sube nada No queda No queda registrado Para yo poder registrar Su calificación No queda Para poder evaluar No queda registrado nada Entonces Nada más Disculpe Nada más es poner El nombre y ya Una cosa No nombre Una sola cosa Por ejemplo Tú estás estudiando La carrera La materia Es comercio internacional No digas Que la materia El nombre de la materia Y otra cosa Relacionada A comercio internacional Pero una sola palabra Nada más Por ejemplo Arancel Pones arancel Lo subes Y se acabó Es todo Ah ok Profe también Profe también Se puede poner una imagen Aparte de De la palabra O nada más Una sola cosa No Nada más la palabra No se la complique En una sola palabra No suban imagen No suban nada Nada más La pura palabrita Rápido y sencillo Ok Profe Gracias Ok Gracias Si reina Ya no tienes dudas Reina No profe Ya Ok Correcto Hazael ¿Listos? Ya profe Si Puede ser Puede ser También como Tráfico Si Claro Claro que si Si O sea Es una palabra Que defina El comercio Exactamente Que vaya relacionado A la materia A comercio internacional Tráfico Acuerdo Tratado Hay muchas Muchísimas palabras Si Gracias Ok Ya nadie Tiene alguna duda Con lo que tiene que realizar En su actividad Chicos No Correcto Nadie Todos estamos correctos Si Vázquez Está fácil ¿No? Aunque no ve Redes sociales Si Ya comprendí Como Correctos Gracias Gracias Ok Chicos Entonces Ahí tienen La última actividad En cuanto A comercio internacional Se refiere Decía Pues es algo Que la gran mayoría Ya nos compartió Su compañero Dice No yo no estoy en redes sociales Ok Está bien Vamos a creerle Entonces Este es algo Que se da mucho En redes sociales Con películas Con programas Con muchas cosas Es como un tipo Este Nada Tipo retroalimentación Tipo juego Sin necesidad De De abarcar O nombrar El nombre De la película O O la serie O algún O algún tipo De libro Etcétera Que ya vieron El libro Que ya vieron La serie O algo Pero sin nombrar En sí O sea A mí me gusta Por ejemplo El plan hecho De Harry Potter Los Simpsons De muchos libros Capúsculo Etcétera Etcétera Otras cuestiones Que asemejan Que pues Si han visto Las películas Por decir Ponen En lugar De decir A mí me gusta Harry Potter Ponen Enriquez de la muerte Ponen Hermione Y Rono Muchas otras Situaciones Igual Los Simpsons Igual De muchas otras Películas Entonces Es similar Más que nada En esa cuestión Para también cumplir Obviamente El requisito De cinco puntos De actividad Que nos estaban Haciendo Falta ahí Para obviamente Cerrar ese rubro Y por ello Ya empezar A calificar En la cuestión De la materia De comercio Internacional Y nada más A ustedes El próximo miércoles Obviamente También cerramos Las dos primeras Sesiones Y nos ponemos En la última sesión De comercio Internacional Nos ponemos De acuerdo El día Y la fecha Día La hora De la fecha O fecha Para el examen Si lo ponemos El mismo miércoles Para que ustedes Vayan meditando Estos días Si lo ponemos Poner el mismo Miércoles Más tarde Tarde noche No importa El horario O lo ponemos El día jueves Temprano Para liberarles Yo el link Para que ustedes Puedan presentar Y no tengan Ningún inconvenientes En la mañana Pues obviamente Nada más Hay que estar Conscientes Y hay que hacer Este Pues grupo En la cuestión De los chicos Que Pues desde mi punto De vista No sé Así me lo han externado Están haciendo Sus prácticas O servicios En la mañana Cuando tenían Que estar En horas de clase Pero bueno Ya depende De cada De la decisión De cada uno De ellos De los que estén En ese En ese rubro Por lo pronto Entonces Si tenemos compañeros Que en la mañana Están haciendo Sus servicios Sus prácticas Y ya terminando Pues bien Los videos Ya me envían Evidencia De que vieron Los videos De las sesiones Entonces también Contemplarlos A ellos En ese aspecto Pero pues vamos A votar O van a votar En este caso Pues los que estén En la sesión En vivo Y ya Este Ya sea que sea Por lo regular Si deciden El mismo miércoles Que les ponga el examen Que sea más tardecita Para contemplar A sus otros compañeros Y no afectarlos En determinado momento También Ok chicos ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ahorita no hay ¿Dudas o comentarios? No profesor Ok Muchas gracias Entonces Vamos a continuar Entonces Como les comentaba Obviamente Dentro de Del comercio internacional En cada uno De los países Pues tiene Sus reglamentaciones Hay diferentes Leyes Estructuradas Y encaminadas A regular Todo este tipo De cuestiones También Y pues obviamente Si estamos En la rama En el rubro ¿No? Pues como quiera Debemos de estar Familiarizados Con ese tipo De De cuestiones Una de las cuestiones En México Pues obviamente La principal Es la constitución Política mexicana Y obviamente La cuestión De La ley En cuestión De materia De comercio exterior Dice Por lo que se refiere Al comercio internacional El artículo 89 En su presión Primera y treciava Dice Son facultades Y obligaciones Del presidente Promulgar Y ejecutar Las leyes Que pida Que expida El congreso De la unión Proveyendo En la esfera Administrativa A su Exacta Observancia Dice Habilitar Toda clase De puertos Establecer Aduanas Marítimas Y fronterizas Y designar Su ubicación El complemento A lo anterior Se encuentra Indicado En el artículo Ciento treinta y uno De dicha Carta magna En el que informa Que es facultad Privativa De la federación Grabar Las mercancías Que se importen O exporten O que pasen De tránsito Por el territorio Nacional Dice El ejecutivo Podrá ser facultado Por el congreso De la unión Para aumentar Disminuir O suprimir Las cuotas De las tarifas De exportación De importaciones Pedidas Por el propio Congreso Y para crear Otras Dice Así como Para restringir Y para prohibir Las importaciones Exportaciones Y el tránsito De productos Artículos Y efectos Cuando lo estime Urgente A fin de regular El comercio exterior La economía Del país La estabilidad De la producción Nacional O realizar Cualquier otro Propósito En beneficio Del país Entonces Sabemos De antemano Que pues Obviamente Deben De entender La cuestión De cómo Se promulga Una ley Pues obviamente El presidente Del poder Ejecutivo En este caso Pues tiene La facultad De En determinado Momento De De dar Su opinión Para que Se realice Cierta ley Pero pues No la puede Imponer Y antes Debe de pasar Por también Por los Por el Congreso En Unión Cámara De Diputados Cámara De Senadores Que son los Que aprueban Las iniciativas De ley En este caso Del Ejecutivo Federal Y ellos Promulgan Pues obviamente Leyes Que hagan Falta En determinado Momento Para Pues la Regulación En determinado Momento La convivencia Sana De la sociedad Y si Emerita Algún Modificación O algo Alguna Otra ley Que Que beneficie En determinado Momento A las Contribuciones Federales Pues también Lo van a Lo van a Realizar Si no hay Una ley Obviamente La van a Generar Van a Solitar A votación O en determinado Momento Pues van a Modificar Entonces Es de las Facultades También Y obviamente Pues se Tienen que Tener Tarifas Obviamente Para exportaciones E importaciones Pero Ojo Con una Situación Y la hemos Comentado En otras En otras Materias Aquí es Importante Que En determinado Momento Debemos De analizar Los acuerdos Y los tratados De libre Comercio Que tenemos En manos Con otros Países Entonces Una vez Que se Ha firmado Un tratado De libre Comercio El tratado De libre Comercio En cuestiones De regulaciones En cuestiones De aranceles Impuestos Etcétera Etcétera Pues está Por encima De lo que En determinado Momento Dice la Constitución ¿Por qué? Porque así Están firmados Los tratados Obviamente Esa Responsabilidad Esa Esa Cuestión Normativa De régimen Es así Lo Lo maximiza Y lo Corroboran Los organismos Internacionales Si un tratado Perdón Si la ley En determinado Momento La ley Del comercio Dice que Por cierto Artículos Tienen que pagar Cierto Arancel O ciertas Cuestiones Arancelarias Algún tipo De impuesto Especial Etcétera Etcétera Pero Tenemos tratado Libre de Comercio Con ese país Y la mercancía Esa está Denominada Ahí que tiene Un arancel Preferencial O que no Tiene arancel Se debe De respetar Entonces El tratado Libre de Comercio Los acuerdos Comerciales Están por encima De lo que En determinado Momento Dicte o dictamine La ley O las leyes Referentes a Exportaciones E importaciones Entonces Es importante Ver esa Cuestión Dice El propio Ejecutivo Al enviar al Congreso El presupuesto Fiscal De cada año Someterá Su aprobación El uso Que hubiere Hecho De la facultad Concebida De hecho Es importante Todavía estamos En enero Es importante Que descarguen Ustedes El presupuesto Fiscal Para que vean Obviamente Para que vean Ustedes Todo lo que se Realiza En este caso De recaudación Y en que Lo van a canalizar Esos recursos Cuánto se le va a dar Aportación O que A lo mejor Hay mercancías Que Obviamente Van a tener Van a Tener un movimiento En aranceles Obviamente Hay otras Cuestiones Que aumentan De impuestos También Entonces Es importante Obviamente Al iniciar El año Echarle Una revisada A esta A esta Cuestión Del presupuesto Fiscal Primero Porque Es importante Ver De dónde Va a recaudar El gobierno Obviamente El dinero En cuanto A contribuciones Y dónde Va a destinar Ese Ingreso Será A lo público En determinado Momento Y a qué Facultades O qué Secretarías Va a apoyar O qué Planes Gubernamentales Va a apoyar También A qué Va a destinar Todo ese Inero En este En este Caso Y ver Qué artículos Aumentan Qué artículos Disminuyen Impuestos Etcétera Entonces Sí Les recomiendo Que cada año Estén Familiarizados O sea Hay una En esta Cuestión Alguna Algún Cambio Dentro De esta Cuestión Y ya Que Que se Publica En el Diario Oficial De la Federación Pues Obviamente Estar Monitoreando Las Nuevas Actualizaciones En este Rubio Obviamente Obviamente Tenemos También La Cuestión De la Ley Aduanera Aparte De la Constitución De la Ley De el Comercio Exterior Tenemos La Ley Aduanera Que Este Ordenamiento Regula La Entrada Y Salida De Mercancías Del País Dice Todas Las Importaciones Exportaciones Están Regidas Por Esta Ley Y Obviamente Esta De la Estructura Interna De Una Anduana En Determinó Un Momento Muy Grandes Rasgos Es Una Administración Seccionales Aduaneras Subjefaturas Obviamente Plantas De Vistas Plantas De Rasguardo Plantas Interiores Almacenistas Interventores Y Obviamente Todo Lo Que Concierne Lo Que Lleva La Estructura Interna Importación Exportaciones Obviamente Ajustes Cajas Etcétera Etcétera Muchas Cuestiones Que Integran Pero A grandes Rasgos Esta Es Una Estructura Interna De Una Dice Que El Artículo Primero Obviamente Establece Que Esta Ley La De Los Impuestos Generales De Importación Y Los Demás Leyes Y Ordenamientos Aplicables Regula La Entrada Al Territorio Nacional Y La Salida De El En Mercancías Y De Los Medios En Que Se Transportan O Conducen Así Como El Despacho Donero Y Los Hechos O Actos Que Deriven De Esta O De Dicha Entrada O Salida De Mercancías Están De Están En El Trabajo Y manejo o en los hechos o actos antes mencionados con anterioridad. Dice, para los fines de esta ley se consideran mercancías, los productos, artículos, efectos y cualesquiera otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. Entonces, es lo que nos dice la ley de este caso aduanera. Ahora, sabemos de antemano y una de las cuestiones que más se da dentro de esta cuestión en la frontera, erróneamente hablando, es la cuestión de la circulación de carros con placas americanas. Obviamente es ilegal, totalmente es ilegal, 100% ilegal, que las autoridades municipales ya se hayan acostumbrado a esa cuestión. Porque yo también he vivido muchas veces en frontera, me he traslado a frontera. Entonces, las autoridades municipales muchas veces ya lo ven como una costumbre. Ya ven un carro americano y con placas americanas se les hace, pues ya es costumbre, se les hace muy familiar. Pero no quiere decir que sea legal. Es totalmente ilegal, mientras no circule con placas mexicanas, que obviamente trae a sus informados mexicanos y todos, obviamente, pues los permisos que se tienen que hacer en base a fiscalización se refiere, pues obviamente es totalmente ilegal. Entonces, no entiendo por qué mucha gente se pone muchas veces en contra de esa situación, de por qué me vas a multar o por qué en determinado momento te quieres llevar al carro o algo. No, es ilegal. O sea, estemos conscientes que esa cuestión es ilegal, al menos que uno traiga placas mexicanas, no se nacionalice, porque en la frontera se marca como regularización. Bueno, también se regularice o se nacionalice en su debido defecto. Obviamente, por eso cuando entra directamente la cuestión federal, en este caso el fisco, pues obviamente tiene toda la facultad de recoger, obviamente, los carros que anden en esa condición, toda la facultad, toda la base legal de recogerlos. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque es contrabando, porque obviamente no está pagando los impuestos correspondientes para regular el producto o el artículo a territorio mexicano. Entonces, les pongo el ejemplo de los vehículos porque es de lo más común que vemos en frontera. Entonces, que sea costumbre no quiere decir que sea legal. Hay adecuaciones que sí las hay, obviamente, pues todo, vivimos en México y en México todo se puede. Hay otras cuestiones, hay otras, hay lagunas y lo importante aquí es saber detectar las lagunas en las leyes y saberle sacar provecho. De hecho, hay lagunas en las leyes, donde obviamente sí podemos sacar provecho de esa situación, pero dentro del ámbito legal. O sea, sí nos dan las facultades, las leyes, sí hay lagunas en las leyes que se detectan. Les digo porque yo trabajé en la fiscal de Reynosa. Entonces, sí hay oportunidades, muchas veces la gente toma ese tipo de decisiones de no regularizar o no nacionalizar sus vehículos porque se incrementa exageradamente el precio del vehículo. O sea, son muchos los impuestos que se pagan en México. Y obviamente las agencias aduanales también contribuyen a esa cuestión porque son obviamente las que hacen los trámites aduanales y obviamente pues cobran y cobran por pedimento, pedimento de importación y obviamente la regularización y la cuestión de que el tráfico de la mercancía y el pasarlo al lado mexicano y muchas otras cuestiones. Entonces, pues obviamente el usuario final que es el que lo va a utilizar, pues tengo que pagar muchas cuestiones a la agencia donal en determinado momento, el despacho aduanal y aparte tengo que pagar en la fiscalización o simplemente pues el despacho aduanero hace todos los movimientos, pero se incrementa exageradamente desde mi punto de vista. Es mucho lo que se cobra por traer un vehículo americano en territorio nacional y obviamente más aparte de todos los impuestos que tiene comprando un vehículo nacional son muchos a comparación de otros países. Es de los lados donde es mucho más caro tener un vehículo en México, los países a nivel mundial internacional en México es donde más se pagan impuestos por un vehículo. Entonces, por eso muchas veces se toma esas decisiones, pero no perdamos de vista que es totalmente ilegal esa cuestión. Que hay otras opciones legales encontrando, sabiendo encontrar las lagunas, si las hay, pero obviamente apegadas a ley y a derecho también. Dice, el artículo sexto, obviamente de esta ley aduanera determina que la entrada al territorio nacional o a la salida del mismo de mercancías debe realizarse por lugar autorizado. Quienes efectúen su transporte por cualquier medio están obligados a presentarlas ante la autoridad aduanera junto con la documentación exigible. ¿Cómo se clasifican las aduanas en México? Pues obviamente hay aduanas marítimas, fronterizas, interiores, hay de aeropuertos internacionales. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Impedir la operación de importación-exportación, si es la entrada o salida. ¿Cuándo se trate de mercancías prohibidas o cuyos requisitos esenciales no se hayan cumplido? Características de un despacho aduanero. Nos dice que los trámites desde el despacho se dividen en dos fases. Primera, los relacionados con la función del portador o conductor de las mercancías y segunda, aquellos otros en que intervienen los remitentes, los consignatarios y destinatarios de las mismas. En el artículo quinto de la ley aduanera define como despacho de mercancías al conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros deben realizar en la aduana las autoridades fiscales y los consignatarios o destinatarios en las importaciones y los remitentes en las exportaciones. El despacho lo constituyen todos y cada uno de los trámites que son necesarios para realizar una importación o una exportación de mercancías en sus diferentes modalidades o regímenes. Dentro del despacho se pueden presentar diversas formas del mismo, entre las cuales podemos citar las siguientes. Despacho con conocimiento, debemos recordar que el reconocimiento aduanero de mercancías consiste en el examen de las mismas o de sus muestras para precizar su origen, naturaleza, composición, estado, cantidad, especie, bases, peso, medidas y demás características arancelarias a fin de poder determinar el crédito fiscal correspondiente de tal forma que existen despachos de mercancías en los que sí se realiza este reconocimiento aduanero. De hecho, algunas de las investigaciones que ustedes realizaron de la materia de seminario, obviamente algunos de los problemas decían la falta de supervisión, obviamente dentro de los recintos fiscales, de los despachos aduaneros también, es uno de los temas que a lo mejor en determinado momento, pues sí es una afectación para las exportaciones e importaciones del país. Dice, cuando los importados o exportados formula su pedimento de importación-exportación, está realizando a través de este documento una autoliquidación del crédito fiscal correspondiente que será verificada por la autoridad aduanera una vez que les sea presentado el citado pedimento. Dice, la verificación es otra cosa que el propio reconocimiento aduanero de las mercancías del que ya hablamos en el recinto fiscal o fiscalizador. donde se encuentre. O sea, es verificar la mercancía, obviamente, y que todo venga en orden, que sí, que lo que se está declarando sí sea, y hay muchas cuestiones, cantidades, bultos, precios, etcétera, etcétera. Según una vez que se realiza el reconocimiento, la autoridad aduanera verificará el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que esté sujeta a la operación correspondiente. Dice, no obstante, no se emite resolución alguna en cuanto a la incorrecta o correcta declaración del contribuyente, toda vez que la autoridad se reserva sus facultades de comprobación posteriores al acto de despacho. Y el grueso de las operaciones de comercio exterior se rigen por medio de este procedimiento. No obstante, como citamos a continuación, existen otras modalidades de despacho que se presentan en menor cantidad. Hay un despacho simplificado, que se encuentra en el registro nacional de importadores y exportadores, donde se puede autorizar en determinado momento que las mercancías se realicen mediante verificación física de los bultos. Y por eso, a este tipo de despacho se le denomina dentro del argoda aduanero como despacho simplificado. Dice, el procedimiento en cuanto a esta presentación del pedimento en el que el importador autoliquida su crédito es el mismo que en el caso anterior. Dice, solo que en el despacho simplificado no se efectúa el reconocimiento aduanero de las mercancías, ya que en este caso la autoridad aduanera se concreta a realizar una verificación fiscal de los bultos que contenga las mercancías descritas en el pedimento correspondiente, la cual consiste en comprobar la cantidad, característica, marca, número y peso de los mismos coincidan con lo declarado en el pedimento, dejándose para desahogo posterior la comprobación de las características aranceladas de la mercancía. Es decir, podemos afirmar que este tipo de despacho de mercancías, en términos generales, se realiza bultos cerrados. Sin embargo, la autoridad aduanera puede recabar muestras, fotografías, catálogos y demás información que estime pertinente a fin de lograr la plena identificación del producto. Si por alguna circunstancia al efectuarse la verificación física se encuentran elementos que permitan suponer alguna inexactitud respecto a lo declarado por el contribuyente, la autoridad aduanera determinará si continúa hecha verificación o se practica el reconocimiento aduanero. Entonces, son las dos maneras en este caso de opciones que se tienen, muchas veces dependiendo también de la mercancía, obviamente de las características, dependiendo si alguno de estas empresas tiene algún tipo de, está dentro de algún tipo de programa también, es como se maneja esta situación en determinado momento también. Entonces, lo hemos visto, esto lo hemos platicado también más a grandes rasgos, cuando platicamos en otras materias, en la cuatremesa anterior, obviamente en los apoyos gubernamentales y obviamente en los programas del gobierno, obviamente hay empresas que están en sindicatos exportadores también y obviamente pues tienen ciertos beneficios y ciertas ventajas y pues una de ellas es escoger dentro de estos dos rubros que hemos visto. Les decía, otro tipo de ley que tiene convergencia directa en cuestión al comercio internacional es la ley de inversión extranjera, que se le denomina la LIE y existe obviamente en México esta cuestión. Nos dice que esta ley es de orden público y de observancia general en toda la República y el objeto es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. Dice, para los efectos de esta ley se entenderá, dice, por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, hay una comisión que regula esta situación y la, en este caso, la inversión extranjera. Dice, la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en capital social de sociedades mexicanas. Dice, también la realización por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero y la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta ley. No simplemente es la cuestión aquí de decir, ok, o alguien, un inversionista extranjero, dice, ok, yo tengo tanto capital, lo quiero invertir. En una empresa, ok, hay ciertas, hay ciertas regulaciones que se tienen que tomar en cuenta y obviamente no, necesariamente no puede venir una persona y decir, yo tengo dinero y voy a invertir. No, o sea, a ver, o sea, hay ciertas regulaciones. La ley de inversiones extranjeras se encargan de dictaminar, de regular ese tipo de cuestiones, de dónde viene tu capital, dónde, cómo lo obtuviste, en qué empresa vas a invertir, ok, la empresa, ok, tiene todas sus declaraciones. O sea, es una fiscalización muy extenuante, muy definida, muy detenida que se tiene que realizar y no es simplemente el hecho de decir, ah, yo tengo capital y lo voy a invertir nada más, acéptamelo y ya nos ponemos de acuerdo empresa e inversionista. No, se tiene que declarar legalmente también en esa situación. No importa que sea la inversión 100% extranjera, la empresa en determinado momento tiene que cambiar su constitución fiscal en determinado momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no es 100% capital mexicano, ya va a ser a lo mejor o 100% capital extranjero o 50% mexicano y 50% extranjero. Entonces, todo eso se tiene que hacer modificaciones legales en esa cuestión también y cómo van a quedar distribuidas las aportaciones y obviamente los beneficios en determinado momento, los beneficios de las utilidades. En determinado momento, si hay acciones, pues, ¿cómo quedarían las acciones? También la repartición de utilidades, todo tiene que quedar plasmado legal. También tenemos la cuestión del inversionista extranjero. ¿A qué se le denomina inversionista extranjero? Dice, a la persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y a las entidades extranjeras sin personalidad jurídica. Obviamente, ¿cómo es el registro? Es que un registro ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y también lo regula la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Entonces, tiene que pasar, pues, obviamente, por todas esas dependencias, por todo este procedimiento al momento de invertir. Obviamente, hay una zona restringida. Nos dice, la franja del territorio nacional de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 a lo largo de las playas, a que hace referencia la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más que nada, esa cuestión es de si es extranjero o es mexicano, es de territorio nacional. Entonces, lo especifica en esa cuestión. Sabemos que mantenemos franjas fronterizas y, obviamente, hay aduanas en determinado kilómetro de las franjas fronterizas, ya para el que se le considera interior, ya no se le considera como franja fronteriza. Dice, hay una cláusula de exclusión de extranjeros. Dice, el convenio pacto expreso que forma parte integrante de los estatutos sociales porque se establezca que la sociedad desde que se trate no admitirán directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros. Entonces, pues sí, en determinado momento hay una cláusula de exclusión. No todos pueden, en determinado momento, venir a invertir. O sea, se tiene que, obviamente, cumplir los estatutos sociales y legales para permitir que se invierta en determinado momento. Se deben de cumplir ciertos requisitos también para que entren directa o indirectamente como socios o accionistas en determinado momento. Ok, no sé si aquí tienen alguna duda, chicos, o algún comentario respecto a estos temas. ¿Dudas, comentarios? No, no, no. No, profe. Ok, correcto. De hecho, esta cuestión de inversiones extranjeras, sí, eso es muy minuciosa. Otra cosa es que, o sea, está bien estructurada. Otra cosa es que en determinado momento el gobierno la implemente o no. ¿Y a qué me refiero con esta situación? Que, obviamente, hay lo que suscitó, la controversia que se suscitó en determinado momento por la inversión extranjera directa que llegó a México en el sexenio de Peña Nieto, donde los exoneró, hizo convenio con empresas extranjeras para que no pagaran impuestos. Entonces, sabemos de antemano que la ley, la constitución marca también que deben de pagar impuestos. Entonces, las empresas extranjeras, obviamente, en actividades, en operaciones en territorio nacional, que vengan a invertir, que traigan su infraestructura, su capital, pues, obviamente, que abran sucursales, deben de pagar impuestos como tal. Obviamente, deben de acatar las reglas y los reglamentos, las leyes que están impuestas, establecidas en territorio nacional. Entonces, esa era la molestia de los empresarios mexicanos, que, obviamente, como si se les condona simplemente por el venir a invertir a México, traer inversión extranjera directa, se les estaba condonando la cuestión de impuestos, en no pagar impuestos. Entonces, los empresarios mexicanos decían, oye, yo tengo que pagar impuestos. Aparte, tengo que tratar de mantener precios competitivos. Aparte de eso, tengo que mantener o tratar de solventar salarios, obviamente, a mis empleados. Entonces, vienen otras empresas simplemente por la cuestión de traer infraestructura. ¿En qué le beneficia a México un indicador macroeconómico? Esa es la cuestión de tasa de empleo. Pero de ahí en fuera, en otra cuestión, a lo mejor directamente, pues, no le beneficia. Simplemente el hecho de traer trabajo. Es una forma de cooperación internacional para el desarrollo también, porque, obviamente, pues, hay trabajo. Las empresas extranjeras, por lo regular, todas pagan más que las empresas mexicanas. Llámese un Walmart, llámese un HIV, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la cuestión que estaba en reciprocidad o en controversia y molestia de los empresarios mexicanos. Ok, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión, chicos. Muchas gracias por la atención. En un momento más les mando el link para la tercera y última sesión. Vayan meditando alguna cuestión o alguna duda que tengan todavía de sus proyectos de investigación. Gracias. Nos vemos en un minuto más.